Bueno, sin duda que no es un error que le cambia la vida a los cordobeses o que de esto dependan cosas tan importantes, pero si se hace algo hay que hacerlo bien y eso no lo puede discutir nadie, sobre todo si el que lo hace es la municipalidad o el área de cultura o protocolo. Y sin duda la municipalidad a esta hora está buscando responsables, ¿o no? Recién el secretario de cultura lo que decía es que aparentemente hubo una responsabilidad de la empresa que hizo los mármoles, pero lo que le vamos a mostrar a ustedes ahora es el mail oficial que la municipalidad le envió a la empresa responsable de hacer estas placas. Y allí ustedes van a observar que precisamente los mismos errores que acabamos de ver en el móvil son los que se ven en este mail. Carlos Lamor Jiménez sin acento, el cordobés más famoso sin acento también. Esto es un mail que se envía para que hagan un primer bosquejo de cómo van a ser las placas, se devuelve, se mira nuevamente y después se confirma. Ahí estamos viendo Ramón Javier Mestre, Ramón también sin acento, lo que decía Sebastián Paffer, Néstor Raúl López, Coquito Ramaló, sin acento. Y este me parece que es el mejor ejemplo porque se puede decidir. A ver, las mayóculas llevan acento, esto es así, lo ha dicho la Real Academia Española. Pero en ese caso, si hubieran decidido que ninguna va con acento, no le deberían haber puesto acento a Ramaló. Exactamente en el mismo nombre, por lo menos que sea un mismo criterio para todas las placas. Allí lo están viendo. Más abajo quizás lo que desató la mayor cantidad de chistes. Edgar en Frían Fuentes, el nombre verdadero de Gary, que fue corregido y que ya vivos pusieron la placa como corresponde. Y más abajo vamos a ver el último que también mostrábamos recién en vivo en el móvil, Carlos Pueblo, Rolán. Este es el mail que envió desde la municipalidad alguien de donde, de cultura, de protocolo, bueno, alguien envió esto para que se hagan las placas. Y este fue lo otro que no se alcanzó porque se corrigió antes. Leonor Marzano hace envío desde la municipalidad con S. Se habían olvidado que iba con Z. Lo corrigieron y tuvieron que hacer la placa nuevamente. Menos mal que se dieron cuenta antes de colocarlo. Vamos a agregar un mini blooper, porque evidentemente las personas que mandaron el mail son las que publican en la página. Se dieron cuenta de casi todos los errores, menos de uno. Corrigieron todos los acentos, corrigieron el nombre de Gary, pero no corrigieron el de Leonor Marzano. Va con Z, no con S. Con Z. Bueno, muy bien. Y ustedes saben que había una citación al vicepresidente de la nación, Amado Vudú, para concurrir a...